¡Hey! ¿Quién va a ser un youtuber? Y en Youtube estamos aquí con un novio Y estamos aquí en el GT5 Eje paro este carro, hijo de su mamá Y bueno, vamos a llenarlo donde lo dejamos que ¡Vamos! ¡Fócate! Tenemos que ir a ver al señor Chang Si más no recuerdo Y ahí está este güey Le acabaron una pelea mano a mano En... En boxeo, vale A ver qué Su madre, a ver... ¡Oh! Está sin camisa el tipo A 22 dólares De esto nada Ok Bueno, pues este... La verdad no ha avanzado nada No quise tocar nada Porque dije, no, mejor descubro cosas con los fans Y bueno, muchos se han pensado Dark y por qué es la razón Quiero en subir este... Este de... En subir este video de... Este... Grand The Foto Y bueno, la razón fue de que... El último este... Ya por... Diciembre Por diciembre... Como el... Veinte o algo así Fue el último video de GTA Que subí... Veinte o veinticinco... El veinticinco... Si no, creo que ya lo subí Pero ya fue por el veinticinco... Y pues ya sabía... El final de año Lo que iba a pasar con mi familia Y el principio de año Lo que iba a pasar con mi familia Y en el tiempo que tuve, pues... Ahí te digo... En el tiempo que tuve, pues Hice el de... El skin de Ravarex Y después... Este... Ya cuando... Yo consideré que pasé mucho tiempo Con mi... Que pasé mucho tiempo con mi familia Fue cuando... Entramos a la escuela Y... Pues nada más pude hacer el skin de Ravarex Y ya entramos a la escuela Ahí... Luego, luego... Este... No le importó a los maestros No le importó a mi responsabilidad No les importó a mi responsabilidad Como youtuber Y vamos a dejar de tarea del arque Por puto Por... Por... Porque no subió videos En... En fin de año Y en principio de año Ese puto Y me son un pute ahora Etétera Los maestros Tuve que hacer trabajo sin equipo Este... Trabajo sin equipo Escenarios... Una de las... Dentro de las razones posibles No subí... Vídeos a principio de año Porque pues dejé la tarea Para el último momento Igual que iba a pasarla con mi familia Y pues dejé la tarea Para el último momento Y pues... Y... Deja la tarea por el último momento Y pues... Voy a charlar Nomás fue hacer un pinche Y... Nomás fue hacer un escenario y ya No fue gran cosa la tarea Pero pues Me tardé menos de Menos de un día No es de una hora más bien No, no es que voy a contar a nadie Y dirán, ¿por qué ahora pude ir a mirar Comentando por qué estás hablando Mientras vas a un lugar Y bueno, pues como les quería comentar Esto, por eso Me puse a grabar esta parte Aunque ahora creo que me quedé Sin cosas para Decir ya en el gameplay gameplay Creo que esto ya lo pasamos Y creo que esto ya lo pasamos Bueno, ya lo pasamos Con la tradición no lo vuelvo a pasar No sé si no se guardó Oyeros, creo que Tenemos solo una decisión Que puede soportar las cargas Ya creo que ya hemos demostrado Que la información es Provenida Resumen Ustedes y yo Corra Debemos algo de Temo que Quieres seguir el camino distinto Que hemos explicado estas oportunidades Estás loco Quieres un mensaje Nos hace No, otra vez El señor 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 Quiero algo más grande Queremos mover drogas Quizás armas No hay decisión De Es 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 de Siempre Quieres ser satisfactor De las drogas Y Es de Es de Es de Es de Armas Y Que A lo 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 siento Mucho Lo Sientes mucho Abrí mi corazón Mira que lo sientes Con quien trabajar ¿Quién? No sé Eso es para decirlo No, no, no Estás totalmente Yo diría incluso Que estás afectado ¿Quién? 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 ¿Quién es quien? ¿Hermano Soniel? ¿Al momento? No Estos putos hermanos Van a tener Un pequeño Problemita Tienen que soportar ¿Quién es quien? ¿Quién es quien? ¿Quién es la virga? ¿Quién es la virga? Bueno, pues me di cuenta De que Pues No era igual No era igual Ya me di cuenta No era igual No era igual No era igual No era igual Tan más que Trabur fue con el Señor Y dijo Ven conmigo Ya Después de ahí Todo lo que vieron ustedes. No voy a hacer una transición en lo que llegó. Quería pausarlo, pero me acaban de llamar. Vámonos. ¡Vete a la chingada! ¡El bolso roa a la chingada! ¡Trevor! ¿Qué negocio? Este negocio es... Este imbécil de... No, es mío. Este negocio, compañeros. Si quieres discutirlo, estamos en la granja. El bolso de todos los tipos. ¡Todos! Darry, Dan, todos. Me dicen a grabar esos nombres en lápidas. Quiero que... ¿Por qué voy a hacer? Me voy a hacer familiar de ellos. Aquí hablo muy rápido. ¿De cuál? Ustedes van a morir. Lo bueno es que es cuatro y no me pueden tumbar tan fácil. Voy a hacer un punto de allá que va a buen norte a loco. A lo mejor lo dejo así que está seguro de no marcar. Y ahí me ya estoy a punto de llegar. Mierda. Sí, pero cuando es por la... Sí, pero cuando es por la calle, está en los troncos. Es típico de la vida, carajo. Una vaca. Y entonces dice que ya estamos cerca. Mierda, mierda, mierda. ¡Ah! Es un imbécil. Yo puedo decir que puedo decir que... Efectivamente puedo decir que... Pero soy un imbécil. Soy un... Soy un... Mociclista profesional. Como dice eso, no tengo la menor idea. ¿Puedo por ser el hijo de tu mamá? Pía, 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 pía. ¿Qué encontremos tú ni qué hecho cuarto? Yo voy a pie, yo voy a pie. Acabo de llegar con un sábado de trabord. Vine hacia acá. Yo voy a ver el laboratorio. Creo que sí, no sé quién. Podemos... Adelante. Vamos a ver a los chinos. Destruye el laboratorio de los... Oats Onis. Oats Onis. Así podemos decir, Oats Onis. ¿No es en Kowalski? Ay, sí, ahí es. Ay, sentí... Mierda. Mierda, que morí. Siento algo... En mi espalda, carajo. Voy a intentar que sentí algo como... Estaba como si... Espera que me hubiera más bonito en... Cuidado y de él. Y estoy en el sentido extrajo. Mierda. Ok. 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 Pues si grabando todo, mantengo ni a mi navidea, desde larga distancia, vamos a poner aquí, así nueve, yo creo que no van a ver a quien estoy disparando. Mierda, ahí viene. ¡Oh, mierda! ¿Dónde es de Dios? Mierda. Como voy a hacer una atención en lo que lo paso. Bueno, pues yo maté a esos tipos, me tomó, sí, me tomó mi tiempecito porque me hace que, oh, la madre, no, 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 disparen al rastro rojo, no, 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 ¿cómo me esconderé? Aquí, aquí. ¿Cuánto dispara? ¿Cuál disparamos, chicos? ¿Cómo disparamos? con, 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 con un sniper. Por aquí. Oye, un issue, issue con ahora. Oye. Ya. Bien. Salió el laboratorio. Oye, de la granja. Corre, súbete. Bueno, pues ya destruimos eso. Ahorita voy a jugar por los misiles de Trevor. Porque, por, 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 por solo. No puedo elegir ni a Michael, ni a ninguno de ellos. Oye, o sea, que voy a seguir 10. Sin man, sin marcas, punto de control. No es bajar, es una pletida. Precisión, punto de control, completo de segundo por ciento. Ah, ok. Ok. Y bueno, pues voy a ir a, a la T. Porque no me marco otra cosa en los que la T y los de locos y los, locos, este, extremos y locos. Entonces voy a ir a la T. Oye, que es el de ese güey de Tamir. Oye, de Tamir. Me, me tromé cuando se hace más, creo. Subí con ese güey de... Ay, un güey, güey, ese. No le digo antes de este cabrón. Algo de lo que sí me spoileé. Y para que no juego de GTA, lo que voy a spoilear. Y es que... Este... Ya quiero que... Trevor, Michael y Franklin trabajan juntos. Porque sí trabajan juntos. Hemos trabajado con... Trevor, con Michael y después de Michael se pasan con... Con Franklin. Y es que diría que iban a estar... Oh, my God. Iban a estar así juntos desde el principio. O ya después, este... Iban a jugar nuestras cuantas misiones con Franklin. Y después, como en la quinta o sexta, ya íbamos a visitar todos los demás. Así es como lo hacían. Creo que Michael y Trevor están juntos. Bueno, hay una pequeña tradición. Porque... Bueno, pues me descubrí que faltaba muy, muy, la verdad, muy poquito. Porque eso es un esquí. O sea, se van a hacer tatuajes. Y la peluquería. No, no. Yo no quiero, no quiero. Yo no quiero cambiar el pinado a... A Michael. O Michael a Trevor. Porque no sé. Pero esto es lo que caracteriza a Trevor. Todos pueden vestirse elegantes. O de alguna manera. Pero Trevor... Es un peinado como característica. Franklin... Franklin, pues... Es nega. Es un icono negro del equipo. Adiós. Y... Esa es la ilusión. Ah, este güey. Es que estás escondido. ¿Te entiendes? ¿Te entiendes Trevor? ¿Te entiendes? ¿Te entiendes? nunca voy a pagarte entiendo, lo sé, lo sé ¡Hola! ¿Qué le dije a pagar? Quise ir en contacto con el maldito Michael Tomlin Ahí es Michael Tomlin que viven en Los Santos uno tiene 83 y el otro va en la guardería ¡Oh! Le pedí a su profesora que le pasara el teléfono para asegurarme pero me amenazó con llamar yo soy un simple o brillador Oye, te lo sigo, o te lloro, o algo más Busqué la guinadía teofónica encontré en el Michael de Santa de Santa en realidad era el mismo casado ¿Cómo se llamó su esposo? Amanda Amanda, sí Es un genio, o sea, vamos, ven aquí Otra vez, chinga Dicenme lo que quiero saber Perdón, Trevor ¡Bron, basta! Ven acá Vamos a... ¿Nos vemos a Los Santos? Sí No, güey, yo Yo Soy el editor de Interest, Trevor Fine Encuentren algún negocio y que podamos ganar un poco más de dinero y arregle mis cosas Vamos, güey, vamos ¿Qué manejo? Sin embargo, puedes cargármela Es una broma Mejor me la chupa Tenemos que tomar el ayuno Ah, chinga No puedo fluir Está negra, estúpida Bueno, pues, no, es una solución en lo que llevo ahí al destino Porque es que yo No, pues, ya estoy muy cerquita Muy, 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 muy cerquita Acá, vemos que aquí arriba Espera Vamos a ver No, bueno, no, es un balance No, pero es un balance Pero es un balance Ok ¿Dónde haremos ese cabrón? ¡Ah! ¡Nos crecinamos! ¿Tú solos siglosamente? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Yo tengo 20 bombas! ¡Neta! ¡Neta! ¿Dónde? 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 ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Dónde estoy con los conmembros de rarquidados? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Mm puncto? ¿Dónde? Tengo que poner dos. Oye, hacia adentro y me equivoqué. Creo que es aquí afuera. Mira, ha sido aquí afuera. No, 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 no. Bueno, como dice un pentejo. Ay, no, es que es un pendejo. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Uh! Mierda, mierda, mierda. Creo que la intención de la canción... Bueno, me da una cosa de traición. Bueno, pues yo maté... Primero me encargué de matar a los Flos. Luego ya me dejé de lo que dejaron las Bumbas. De hecho me tomó un vario intentador. No fue así de que... ¡Ay, la madre! Fueron varios. Y de hecho me faltan nada más uno. Y lo quise dejar para... Para intentar grabar desde... Sí. Ahí tenemos un vario. Sí. ¡Oh, mi God! Ahora sí ya... Se pueden actualizar los LOS. Los LOS... ...que son la historia. Entonces ahora voy a dar juntos. No lo que viene, no lo que viene. Es bastante. Y bueno, pues den like, suscríbanse y comiencen compartiendo. Tres celestes estarán acá bajito en la descripción. No, 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 no. O den like, suscríbanse y comiencen compartiendo. Tres celestes estarán acá bajito en la descripción. Adiós.